Así que hola, saludarte, me llamo Safirela, espero que te guste este canal Ya habrás visto en este video que hoy día voy a hablar sobre lo que es el nuevo corrector de ELF Así que si quieres saber cómo se aplica la duración y todo, sigue viendo Además de saludarte, hola, me llamo Safirela y espero que te guste este canal Si es la primera vez no te olvides en la parte de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para que te olvides cada vez que subo videos Sin hacerme la introducción más larga, si ya me has visto anteriormente, espero que este video también te guste mucho Y si quieres saber todos los precios, calidad y todo, sigue viendo Bueno, luego ya lo he sacado, te lo voy a mostrar en sí El corrector se ve así, dice ELF 16 Hour Conceal No, es Camo Conceal, así se llama el nombre Viene en 16 colores, yo lo compré en la misma tienda de ELF Yo tengo el color Medium Sun El empaque es muy bonito, creo que es muy clásico, vidrio y aquí tiene, bueno es de vidrio, es como de plástico Y de aquí tiene lo que es bueno, la tapa de producto El aplicador es inmenso como el Shade Tape o como el de Make a Revolution Conceal and Define Me gusta bastante, me es fácil de aplicarlo y tiene, bueno, lo que es ahí para que pueda, este, no sacar tanta cantidad de armamento que tú estás sacando en la varilla Por ello me gusta bastante, así que como no me dice ninguno de qué es lo que nos está prometiendo en el empaque Voy a pasarte a leer de la misma cajita, lo guardé Está aquí, ahora miren la diferencia de tonalidades de la cajita y del empaque es sumamente diferente, así que definitivamente se lo vas a comprar online Tenga a considerar eso, porque yo lo compré en tienda, pero definitivamente si este es el color que me ponen en la página online Voy a comprar otro color totalmente diferente Tiene 16 colores, lo que ya lo mencioné, así que voy a pasar a leerte lo que nos promete y aplicarlo y pasaremos todo con el video El Camouflage Este es el Camo Concealer, entonces nos dice que nos va a ayudar a borrar lo que son las ojeras de los ojos O todos esos círculos que podemos tener de hinchazón y todo Además dice que tiene una alta cobertura que te ayudará también a cubrir estas pequeñas marcas de barritos y todo que tengas en el rostro Dice que también tiene 16 horas de duración Ahora, ¿cómo nos dice que utilicemos? Nos dice que apliquemos en las áreas que queremos cubrir Para tener un mayor definición, puedes utilizar lo que es tus dedos o tu esponja para poder cubrirlo y que se aplique mejor Lo único, no te dice mucho, ya te he dicho que te va a durar 16 horas, que no se va a cuartear ni nada Y que tiene una alta cobertura, eso es lo que me voy a guiar, así que voy a traer la cámara más de cerca Vamos a ver cómo me la aplico y de ahí te diré mis opiniones Ya te mencioné, esta no es una primera impresión, tiene cobertura alta, así que yo solamente me echo esta cantidad que están viendo Si tú deseas más cobertura, tranquilamente te puedes echar más, pero yo después de esto ya no necesito más Y con una esponjita voy a pasar a difuminar El color medium sun me va bien Tengo ya aplicado lo que es el iluminador, el bronceador, ya terminé todo lo que es mi maquillaje Como ven, ilumina bastante, se ve muy bien Yo en la particular siempre he estado muy contenta esta semana que lo he estado probando Creo que me tapa muy bien lo que son las ojeras Mi rostro se nota bien, no se nota reseco Ahora, lo que tengo que comentar en este momento, luego de que ustedes ya lo están viendo como me he aplicado Es que puede ser un poco resecante El de Makeup Revolution tiene también una cobertura buena Pero no me reseca lo que es la área de las ojeras Este si me reseca, por eso es de que yo no sello con ningún polvo ni nada por el estilo Solamente me termino de aplicar lo que es el maquillaje, como han visto ahorita Se ve muy bien, se lleva muy bien con lo que es mi base y todo Así que ya lo he estado probando Así que ahorita voy a pasar a lo que son las pros y los contras del producto Que creo que vas a querer saber Como siempre, al final del video te voy a dejar cómo se llevó todo el día Yo ya sé cómo se llevó todo el día Porque ya lo estoy probando más de una semana Pero igual para que tú veas y saques tus propias referencias y conclusiones De cómo es que se lleva el producto Vamos a empezar con los pros ahora El primer pro para mí son las tonalidades, tiene 16 tonalidades Definitivamente no es la más alta Hay marcas que sacan más tonalidades Pero para ser él, que siempre ha sacado 5 o 6 tonos Me parece que ha avanzado en lo que es eso de sacar más tonalidades Debe expandirlo más, sí, pero empezar con 16 creo que está bien Ahora, el siguiente pro para mí es el aplicador Te ayuda, vamos a ver si tienes manchitas o algo A aplicar en esos lados, nomás es difuminarlo Se difumina muy bien tanto con brocha y con esponja Así que cualquiera de los dos que te guste más utilizar Y el tercero y el último que me gusta es Que cuando lo utilizas Es un corrector que definitivamente difumina muy fácil A mí está como con la esponja difuminada en un ratito Y lo que también me gusta es de que no resalda lo que es la textura Punto a favor sería definitivamente la cobertura Tiene una muy buena cobertura pero no llega a ser pesada en los ojos Lo que menos quiero es que se me noten acá las líneas Del producto pesado que estoy utilizando Cuando mayormente me dicen que son de alta cobertura Lo que más tengo miedo es de que mi cara se note muy apastelada O con mucha cantidad de producto de un solo tiro Así que cuando lo he difuminado con la brocha Han visto que se ve muy bien, se ve muy uniforme y me gusta Prefiero poder trabajar la cobertura Que tener una tan fuerte cobertura Que no se vea muy exagerado en el rostro No sé si me está explicando Pero definitivamente a mí para la cobertura me gusta Sé que de repente hay personas Que van a preferir más cobertura Pero yo creo que calidad y precio Por los 5 dólares y la cantidad de tonalidades Que tiene no puedes pedir más Creo que 5 dólares por este corrector Me vale muy bien Ahora vamos a ir a los dos puntos en contra Uno Es sobre todo la guía en el internet Este es casi el color que aparece en el internet Así que si vas a comprar online Definitivamente chequea bien lo que son los colores Y referencias Te voy a dejar en la parte de abajo Las bases que utilizo Y yo tengo el color medium sun El segundo punto en contra que vi de este producto Es de que no lo dice en el empaque Pero puede ser un poco resecante Yo tengo lo que es la piel reseca en este momento Así que al final del día Siempre tengo un poco de resequedad aquí Que tengo que estar hecho en mi setting spray Para poder pues humectar de nuevo esa área No me dicen el empaque que es matificante Pero yo lo he sentido por mi piel Así que como tampoco se me nota mal Pero sí al pasar las horas Y tengo 8 o 9 horas Se me nota reseca la piel Sobre todo aquí Así que lo que agarro es un setting spray Y vuelvo a humectar lo que es esa área O todo mi rostro en sí en general Trata de tenerlo en cuenta Para este momento vas a ver lo que es el clip Que te voy a insertar de cómo lo llevé después de 6 horas Espero que lo veas bien Yo ya sé cómo va a terminar Pero prefiero que tú saques tus propias conclusiones De cómo me ha llevado todo el día Así que bueno Como ya te dejé precio, nombre y todo Te lo voy a dejar en la cajita de descripción Como siempre Además Cualquier comentario extra que me había olvidado de comentar Te lo dejaré abajo Recuerda que subo video cada miércoles y sábado a las 8 pm Así que de hecho te espero en mi próximo video Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!